155 a sólo 50 metros de Almirante Simpson. Somos una empresa que avanza, se consolida y tiene como finalidad la satisfacción de sus clientes. Cerrajería integral para autos y casas, candados, cerraduras, llaves para vehículos, servicios de abertura de chapas y candados a domicilio. En Cerrajería MacGyver lo difícil lo solucionamos hoy, lo imposible lo solucionamos mañana. Canal 4 Como es habitual, mes a mes, y cuando tenemos la oportunidad de compartir y conversar con el alcalde de Chile Chico, con quien lo tenemos constantemente con sus actividades, ya finalizado lo que fue el Festival de la Voz. Sabemos que fue todo un éxito. Saludamos al alcalde. ¿Cómo está, don Luperciano? Hola, hola, don Rocco. ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias. Aquí estamos ya después de una linda y hermosa actividad y larga actividad. Estamos nuevamente programando las próximas, porque tenemos cuatro o cinco actividades más de semanas aniversario de la cuenca del lago, que son todas nuestras localidades del interior, que son parte de nuestra comuna. Oiga, lo que más me llama la atención, lo que hemos visto estos días, un aumento por parte del Servicio de Salud, de modificación del Centro Médico. Lo vimos ahí con guinche en mano, midiendo. Todo parece que eso va creciendo también a la espera de lo que es la construcción del hospital. Sí, bueno, nosotros, mire, don Rocco, la verdad que nos costó mucho de poder actualizar un convenio con el Servicio de Salud, pero finalmente lo hicimos. Y en esa insistencia que nosotros tenemos, porque nosotros no podemos hacer nada sin el Servicio de Salud. Ellos son los que saben de salud. Nosotros hacemos inversiones en salud, tenemos mucha intuición, mucho sentido común, pero hasta ahí no más llegamos. Por lo tanto, todo lo que depende de inversión que nosotros vamos a colocar con nuestros recursos municipales, por supuesto, necesitamos la asesoría de ellos. Hicimos una reunión en la cual tuvo el director regional de salud, la Ceremi, redes asistenciales, todos los equipos técnicos, en la cual yo su oportunidad había dicho que queríamos un resonador magnético y teníamos, son dos millones de dólares que salen, tenemos los recursos para ello. Y pidiendo la asesoría, ellos me dijeron en su oportunidad, alcalde, podemos hacerle una propuesta. El resonador creemos que no es la alternativa para Chile Chico, porque va a estar subutilizado, van a ser muy pocas imágenes que te van a sacar y el gasto va a ser muy alto. Así que, perfecto, ningún problema. Nos juntamos en Chile Chico y me hicieron una prepropuesta, que la segunda semana de febrero me van a hacer la propuesta completa valorizada, pero la propuesta está en alrededor de entre 600 y 1.000 millones de pesos que la vamos a financiar nosotros con presupuesto nuestro. Y me pareció muy atractivo, fíjese Rocco, que ellos hicieron un muy lindo trabajo en la cual inclusive vamos a tener prestaciones que no están en la región. Y nosotros vamos a ayudar a las prestaciones regionales. Y eso me pareció muy atractivo, porque creo que en tanto y en cuanto nosotros tengamos los recursos para invertir en algo tan importante como la salud, ayudar a reducir las listas de espera al servicio de salud, colaborar con los cuatro municipios de la zona sur, porque estamos trabajando full, full, full con los operativos. Ha sido una muy buena incorporación. Washington Medina, que es consejero regional, que actualmente el administrador de nuestro centro médico ha sido un tremendo aporte. Ha logrado sacar una cantidad importante de listas de espera, no solamente de Chile Chico, que ya las teníamos bastante avanzadas, sino que de los cuatro municipios de la zona sur. Un gran trabajo en el servicio de salud, un gran trabajo en el centro médico, y seguimos avanzando. Y en esa propuesta, Rocco, de poder incorporar más prestación a nuestro servicio de salud, cuando usted nos vio con la huincha, era una avanzada que vino al servicio de salud para poder ver la cavidad, es decir, la cantidad de espacio que nosotros tenemos para que sea capaz de albergar esa cantidad de recursos que vamos a invertir en imaginología y algunos laboratorios también que van a estar incorporados en esta propuesta de servicio de salud. Extrae entre los 600 y los 1.000 millones que vamos a invertir de nuestro propio presupuesto municipal. Y no dudo que usted, en último caso, le pone un segundo piso. La idea es, por supuesto, que con lo que tenemos, adaptarnos. Y, por supuesto, si es necesario avanzar en otro espacio, nosotros ya tenemos visualizado un espacio muy cerca de nuestro centro médico, y si es necesario hacer una nueva ampliación, hacer una nueva compra, yo no tengo ninguna duda que el Consejo Municipal va a aprobar los recursos, no solamente estos 1.000 millones de equipamiento, de nuevo equipamiento para el centro médico, sino también, a lo mejor, una futura compra de un nuevo espacio para seguir ampliando nuestro centro médico. Igual lo vimos caminando ahí con su chaleco verde a la espalda, haciendo remodelaciones del Liceo Raganal Palma. También parece que las clases parten con mayor comodidad para los alumnos que ingresan. Sí, nosotros teníamos ahí unos fondos que nos habíamos ocupado y los licitamos. Bueno, nos costó muchísimo, porque usted sabe que ahora poder licitar una obra con un presupuesto atrasado, no actualizado, es prácticamente imposible. Así que logramos un trato directo con una empresa local, estamos remodelando toda la parte del TP, estamos remodelando la parte del patio, la parte de la prebásica, y tratar de dejarlo lo mejor posible cuando nosotros entreguemos a la SLEP, y que la SLEP no tenga ninguna excusa de que lo que nosotros le entreguemos, no solamente un municipio saneado económicamente, sin déficit, y siempre lo decimos, el único municipio que no tiene déficit en la región, por otro lado, equipado 100%, porque son las mejores instalaciones, Rocco, en infraestructura educacional, están en Chilichico. Hay mucha deficiencia en muchos otros lados. Nosotros tenemos todos nuestros establecimientos educacionales 100% equipados, no solamente con equipamiento, sino infraestructura básica del primer nivel. Todos aislados, por ejemplo, puertas, ventanas con vidrio termopanel, todo lo que es aislación, todo el equipamiento interno nuevo. Ahora vamos a hacer una mantención también de los establecimientos entre los alumnos. Por lo tanto, vamos a tener una entrega al SLEP, no solamente un municipio saneado, sino con toda la infraestructura adecuada y el equipamiento, para que no haya ninguna excusa de que todo lo que nosotros hemos avanzado, no haya retroceso con el SLEP. Y vamos a ser los primeros que vamos a estar pendientes de eso, no solamente como autoridad a Rocco, sino como usuarios del sistema público de educación. Yo tengo un hijo de 14 años en el liceo, y tengo una hija de dos años y medio que va a entrar a la pared básica en un par de años más. Por lo tanto, como apoderado y como autoridad, vamos a estar absolutamente pendientes, fiscalizando, que el SLEP cumpla la función que nos prometió esta bendita ley y que, por supuesto, se cumplan todas las expectativas. Yo no soy malagüero en este aspecto, que se cumplan todas las expectativas, que si bien tengo mi reparo, dudo que el SLEP sea capaz de administrar todos los tratamientos educacionales, pero vamos a estar también, no solamente para hacer la crítica constructiva, sino también para apoyar en los espacios y lugares donde el SLEP no llegue. Pero no solo la salud y la educación. También hemos visto casi 500 metros cuadrados ahí para albergar en la feria a los artesanos y a los agricultores locales. Sí, nosotros ahí hicimos una inversión, vamos a hacer una inversión de cerca de 80 millones de recursos propios, donde vamos a emplazar nuestro futuro feria agrícola artesanal, donde está prácticamente a 25 metros de la calle principal, está en el microcentro, colinda con una galería comercial, está al lado del supermercado sur, que es uno de los supermercados más grandes de Chile, y vamos a tener un espacio de casi 500 metros cuadrados donde lo vamos a entregar a nuestros artesanos y a nuestros agricultores. Hoy día es indigno que ellos anden buscando un lugar en la calle para vender sus productos, que son productos de primer nivel rojo. Aquí nuestro microclima no solamente es para cereza, aquí hay mucha gente que se dedica a la agricultura, al cultivo bajo plástico, al cultivo hidropónico, hay mucho cultivo, hay mucha verdura, y mucho verdureo, que se dice comúnmente en la jerga, que se vende en la calle. Hay muchas chacras que hoy día la gente las visita, no solamente para ir a comprar, sino que son un ejemplo de cultivo. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos la obligación moral de que todos nuestros agricultores tengan un espacio para ello. Y también nuestros artesanos, nosotros tenemos más de 50 artesanos que constantemente en el terminal de buses estamos haciendo exposiciones con ellos. También los operadores turísticos y los prestadores de servicios nos piden porque ellos colocan dentro de su propuesta a los turistas de visitar ferias agrícolas artesanales. Por lo tanto, estamos constantemente en relación con ellos para que nuestros artesanos también hagan exposición de sus productos. Pero si no tenemos un espacio físico, llegamos a que la gente anda tratando de buscar un espacio por ahí, que la autoridad no se hace cargo de ello, nosotros vamos a hacer una infraestructura de primer nivel que ya empezamos, ya levantamos todos los muros laterales, ya tenemos el proyecto presentado al ADOM y vamos a seguir avanzando y yo creo que en el mes de mayo, junio, en agosto seguramente ya vamos a estar inaugurando nuestra feria agrícola artesanal para que nuestros artesanos y agricultores tengan un espacio digno para poder vender y comercializar sus productos. Y también quedó bastante bonito el centro de eventos Mate Amargo. Lo que veo que usted nos parece no es muy amante de la Gineteada porque no vi Gineteada, pero ¿cómo está la cosa por ahí? Mire, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo soy enamorado de las cosas que hago, bueno, si no me enamoro yo, ¿quién lo va a hacer? Pero nuestro centro médico, o sea, nuestro centro, estoy pegado con el tema salud, nuestro centro de eventos Mate Amargo tiene distintos espacios y lugares, tiene cancha de carrera de galgo, cancha de carrera de caballo, cancha de taba, tiene cancha de tejo, tiene 25 caballerizas para albergar a los caballos que hoy día hacen las carreras a la chilena, tenemos cuatro baterías de baño, tenemos quincho, tenemos todo tipo de espacio, tenemos 20 stands de primer nivel, tenemos todo lo que es el casino, 50 metros cuadrados, unas entradas espectaculares, y donde estaba el campo de Gineteada ahora es el lugar de centros de eventos, ahí se van a hacer todos los eventos al aire libre, compramos una hectárea y media más nosotros de terreno pegado al mismo centro, al centro de eventos Mate Amargo, y ahí estamos emplazando nuestro futuro campo de Gineteada, por eso no hicimos Gineteada, porque ahí vamos a entrar, estamos haciendo un escenario de 18 metros, de 15 metros de ancho por 9 de ancho, estamos haciendo todo el cierre perimetral, vamos a hacer también el empastado, vamos a hacer galerías también, vamos a hacer toda la parte, las maromas que se llaman, que son todos los cierres perimetrales donde van a estar los caballos, tienen una entrada también distinta, a donde se entra por el Mate Amargo, que es la calle principal, por lo tanto vamos a dejar un campo de Gineteada rojo de primer nivel, queremos que sea, por supuesto, el más cómodo de la región, porque le vamos a poner galerías también, por lo tanto ahí se van a hacer la primera inauguración, o sea, la inauguración y la primera Gineteada se va a hacer en el mes de septiembre, ya no estamos programando para hacer la mejor Gineteada, vamos a tener una cantidad importante de premios, ya estamos trabajando con algunas personas, ese evento que queremos que sea masivo para el 18 de septiembre, y posteriormente, por supuesto, hacer las Gineteadas en el verano, que la queremos hacer una semana antes del Festival de la Voz, así que todo se está preparando ahí en nuestro centro de evento, y el campo Gineteada va a ser un campo exclusivamente, y no se va a mezclar con otros espacios, sino que cada uno va a tener su propio espacio, y eso lo estamos terminando ahora con nuestros propios funcionarios municipales. ¿Y cómo está la visita de los hermanos argentinos? No, aquí hay mucha, bueno, aquí es constante, usted sabe, acá nosotros vamos, ellos vienen, aquí tenemos una relación constante y permanente, cantidad de argentinos, también por la carretera, por la ruta, por la transversal nuestra, uno va a Guadal, y encuentra, no sé, 20, 25, 30 vehículos argentinos en la pura pasada, hay mucho consumo del turismo local, bueno, las capillas del mármol, ustedes saben que es un atractivo para los argentinos, y hay mucho, 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 mucho turismo, no solamente argentinos, hay de todos lados, Chile Ciclo está bien, está bien visitado, y eso nos hace bien, porque nos mueve las economías locales, nuestros prestadores de servicios también están contentos, porque no solamente tienen visitas, sino que tienen consumo, y eso, por supuesto, ayuda para que los prestadores tengan mayores ingresos, y se puedan recuperar de esa pandemia, que lo dejó casi dos años sin poder realizar, avanzar en su actividad económica. Vamos al deporte, alcalde, porque se levantó la copa femenina, la copa del lago, con chunfo para Chile Chico. Ah, sí, bueno, hay un 7% que postularon la Pilmacar, que es un club femenino de acá de Chile Chico, yo, bueno, felicitarlo, ella solamente decirle que éxito en todo lo que van a emprender, ahí estuvo nuestra Pauli Soto, que era la entrenadora, era la jugadora, sí, de todo, Pauli también con una ex-campeona también argentina, jugadora argentina, también, ya era Oviedo, que también está aquí en Chile Chico, ella fue seleccionada nacional argentina, y está también trabajando con la municipalidad, junto con Pauli, los talleres de preparación, formación, y la competitividad, que es muy importante también para ellos, porque a los futbolistas profesionales siempre les queda ese tema de la competitividad, y nosotros, bueno, el fin de semana estuvimos con ella, hicieron la segunda versión de la Copa del Lago, femenina, estuvo Cochran, estuvo tranquilo y murta, y bueno, fue una actividad muy linda, mucho público, y esa es la diferencia entre el fumo femenino, rojo y el masculino, en el masculino van los jugadores a veces nomás, en esto no va toda la familia, ahí uno veía también los papás con las guaguas, haciéndose cargo de los hijos, y eso convoca a la familia, y eso también nos hace muy bien, porque el nuevo rol de la mujer, de la nueva visión moderna que tenemos, no solamente que estén en lo político, en lo público, sino que también en el tema deportivo, que es muy importante, y que fue muy llamativo también, porque fue una Copa llena de emoción, y bueno, para Chilicico en particular también, y justamente ese mismo fin de semana se realizó la ruta de Huelche, que hubieron más de 150 corredores, vinieron hasta de muchos lugares, de Chillán, de otros lugares, de Argentina, así que fue un fin de semana de actividad deportiva, este fin de semana rojo por acá, por Chilicico. ¿Esa ruta de Huelche es con el mountain bike? Claro, hacen mountain bike, hacen trote, está combinado, y es una muy linda actividad, y también ahí los organizadores felicitarlo, porque hacen un tremendo esfuerzo también para atraer atletas de todos lados. Gracias. Para finalizar, alcalde, agradecerle que nos reciba tan temprano en su despacho, porque sabemos que usted muy temprano da una vuelta por Chilichico, hace como la vuelta del sheriff. No, ahora nos vamos a Puerto Guadal, Magin y Beltrán, también tenemos reuniones ahí con la localidad, así que terminando acá nos vamos para allá. Pero hay dos temas que a lo mejor ya son de carácter nacional, uno es lo que está pasando en nuestro país con los incendios forestales, cómo están ustedes preparados también y preocupados por ese tema allá, y lo que viene ahora, la nueva constitución, los 50 que hay que elegir más, los expertos, ¿cómo ve el ambiente político? Bueno, yo siempre he sido crítico de este proceso, Rocco, porque creo que la gente que se movilizó, la gente que tuvo hackeado al país durante tanto tiempo fue un reclamo absolutamente legítimo. No estoy de acuerdo con el vandalismo ni con todo lo que anexo pasó a este gran proceso de movilización que tuvo nuestro país, pero creo que aquí hubo una traición de la clase política de ese movimiento social. Y lo más triste, creo que nadie dice nada, entonces creo que la traición política para mantener los privilegios que hoy día de todos los partidos políticos y de toda la clase política fue atroz, fue terrible lo que pasó en Chile y nadie dice nada. Hoy día el comité de expertos no solamente va a controlar a los constituyentes, sino que los 12 puntos, los 13 puntos 12 que se redactaron en torno a la línea de base que tienen que tener los constituyentes, prácticamente la constitución está redactada en un 99%, entonces los constituyentes que van a ir a hacer van a ir a parar el dedo a la asamblea constituyente que no va a tener ninguna posibilidad real y concreta de modificar nada y por otro lado si que ellos se salen de la línea van a tener un comité de expertos que les va a decir no niñitos, ustedes vayan por este camino, no para acá, para acá tienen que ir. Entonces creo que el pauteo político que les dio la clase política para salvar sus propios privilegios fue terrible. Aquí en Chile una traición enorme al movimiento social a toda esa gente que se sacrificó durante mucho tiempo, a toda la gente que sufrió no solamente todos los desmanes, destrozos, sino la paralización completa de un país que perdió económicamente una cantidad de recursos internos y también de personas que fueron dañadas en su merco emprendimiento, también un país que dañó su imagen internacionalmente, pero por supuesto ellos, ¿qué prefirieron hoy día? Mantener sus privilegios, mantenerlas a la clase política, la casta a la clase política intacta y no modificar absolutamente nada. Creo que esto es una burla para la gente y lo que más me duele es que ninguno diga nada, que todos estemos callados y todos digamos no, si eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿hasta cuándo la hipocresía de la clase política en decir que se va a hacer una reforma constitucional si los 12 puntos están absolutamente claros y que la constitución ya está redactada y por otro lado un comité experto que va a controlar a los niñitos para que no se salgan del buen camino? Con respecto a los incendios forestales que está sufriendo nuestro país. Terrible, terrible, Rocco, creo que eso también obedece una falta de planificación de políticas públicas porque más allá de la intencionalidad que hoy día existe, que efectivamente hay, porque por ahí he escuchado tanta versión respecto a este tema que bueno, que la comunidad en definitiva tiene claro que hay intencional pero también hay una falta de planificación estratégica por parte del Estado. Si sabemos que van a venir, porque ahora con este tema de la modernidad, de la tecnología todo el mundo sabe y el calentamiento global que día a día esto va a ir aumentando el tema de las temperaturas. Entonces hoy día ¿por qué tenemos que arrendar por ejemplo un avión siendo que lo podemos comprar? ¿Por qué hoy día no tenemos brigadas permanentes pagadas con buen sueldo? ¿Por qué hoy día no tenemos una planificación estratégica del territorio y cómo protegerlo? De eso no hay nada en política pública. Hay pura reactividad como siempre ha sucedido a nivel nacional. Nuestra política es reactiva, no es de prevención. Aquí no hay nada invertido en prevención. Aparte de lo que se puede invertir en equipamiento que no se ha invertido tan bien, aquí hay falta de planificación estratégica y eso el Estado alguna vez va a tener que abordarlo y ojalá que lo aborde rápidamente antes de que se nos incendien todos los veranos el país completo como ha pasado ahora y va a seguir sucediendo. Entonces, eso en políticas públicas tiene que tomarse en cuenta, tiene que planificarse y por supuesto tiene que organizarse desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la logística. Alcalde, bueno, quiero agradecerle la oportunidad, le dejo las cámaras para que no se despida y nos deje también el mensaje de tranquilidad para Chile Chico y usted está bien también bien comprometido con la región. No, por supuesto, Rocco, nosotros, por ejemplo, decirle a la localidad, a toda la región que también seguimos siendo una alternativa turística para el resto de la región de Aysén. Este fin de semana tenemos el campeonato internacional de pesca en Puerto Deltal, tenemos carrera a la chilena, tenemos dos noches de baile también al aire libre en la localidad como es característico. La próxima semana, 16, 17, tenemos un gran show artístico en Puerto Guadal, un gran show artístico en la cual tenemos tres números nacionales por noche, una productora a nivel nacional que se adjudicó con el sistema de iluminación, con el sistema de pantalla leto, para que Guadal tenga una noche espectacular y celebre su semana de aniversario, después tenemos la fiesta costumbrista en Mallín Grande y así seguimos avanzando con distintas actividades durante el verano. Así que están todos invitados a la comuna de Chile Chico, a Mallín, Guadal y Beltrán en sus semanas aniversarias. Alcalde reciba nuestro saludo y nuestro agradecimiento por este contacto y que tenga una muy buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias igualmente para usted. Gracias, Alcalde. Canal 4 Richard Arcandia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Arcandia Muñoz, sello de calidad. La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes. Y hoy es día de hacerlo. Ampliar nuestra perspectiva, ampliar una nueva visión y con un nuevo foco. Avanzar en tu actitud, en tu sonrisa, en tu día a día y en todos los caminos por delante. Simplemente ver más allá. Amplía tus horizontes.